Hola mis queridas peques, familia y comunidad, mi nombre es Daniela, todos los días soy la seño de música, autora del libro de música para el nivel inicial y en la clase de hoy vamos a ver una canción que se llama Pelusa y Valentina, hoy van a bailar, donde hemos invitado, aparte de Pelusa, yo le cuento que Valentina es una de las peques de nuestro jardín que la semana pasada cuando hicimos una clase de girasol se puso a bailar con Pelusa que es su perrita, como yo no tengo Pelusa, el mío se llama Chukisaki, así que yo bailo con Chukisaki y ustedes bailen con el animalito o muñeco que quieran, porque los que no tengan mascota pueden bailar con sus animalitos o sus muñecos o pueden, si tengo un gato también puede ser con el gato. Hoy vamos a invitar a todos estos animalitos que están siempre en nuestras casas a compartir la clase con nosotros y espero que les guste mucho, ahora vamos a escucharla. Pelusa y Valentina hoy van a bailar, pelusa y Valentina hoy van a bailar, girando para un lado, para aquí y para allá, girando para un lado, para aquí y para allá, pelusa y Valentina hoy van a bailar, pelusa y Valentina hoy van a bailar, moviendo la cabeza para aquí y para allá, moviendo la cabeza para aquí y para allá. El señor girasol vino a bailar, el señor girasol vino a bailar, girando para un lado, para aquí y para allá, girando para un lado, para aquí y para allá, ahora gusanito él quiere cantar. Ahora doña vaca ya quiere cantar, ahora doña vaca ya quiere cantar. Mumumumumumuma Mumumumumumuma Talúce y Valentina Hoy van a bailar Talúce y Valentina Hoy van a bailar Girando para un lado Para aquí y para allá Girando para un lado Para aquí y para allá La 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 Ahora, dragoncito Vino a cantar Dra, 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 dra появ stand Penusa y Valentín Hoy van a bailar Y tanto que saltaron Y tanto por aquí y por allá Y tanto que saltaron Que se volvieron a cansar Ahora sí, mis queridos peques Que ya escuchamos la canción Y la bailamos juntos Podemos buscar nuestra cinta o nuestro pañuelo o algún muñequito que nos acompañe o puede ser un zonajero. Y con estos elementos vamos a acompañar la canción que acabamos de escuchar. ¡Gracias! 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 Drodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrod ¿Cómo iré acá? La, la, la. Mu, mu, mu. Pelusa y Valentina. Mu, 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 mu. Hoy quiere cantar. Dra, 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 dra. ¿Y si viene el señor Girasol? Girando para un lado, para aquí y para allá. La, 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 la. Y miren, si lo dice mi señora oveja. Pelusa y Valentina. Me, 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 me. Me, 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 me. ¿Y ahora? ¿Y si lo dice mi señor gusano? A ver. Hola, señor gusano. ¿Me vas a hablar? A ver, yo, yo canto y vos me repetís. A ver. Ma, ma, ma. Bu, bu, bu. ¿Y el otro señor? ¿Y la otra? ¿Y la otra? Ma, ma, ma. Bu, bu, bu. Ma, 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 ma. Bu, 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 bu. Ma, 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 ma. Mu, 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 mu. ¿Y ahora? La, 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 la. Dra, 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 dra. ¡Muy bien! Ahora sí, la vamos a escuchar una última vez todos juntos, bailando, saltando y así. Nos despedimos hasta la próxima clase. ¡Hasta la próxima clase! Peluso y Valentina hoy van a bailar. Moviendo la cabeza para aquí y para allá. Moviendo la cabeza para aquí y para allá. El señor tirasol vino a bailar. El señor tirasol vino a bailar. Tirando para un lado, para aquí y para allá. Tirando para un lado, para aquí y para allá. Ahora gusanito, él quiere cantar. Ahora gusanito, él quiere cantar. Bu, 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 bu La Luce y Valentina hoy van a bailar. La Luce y Valentina hoy van a bailar. Girando para un lado, para aquí y para allá. Girando para un lado, para aquí y para allá. La 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 la. Ahora Dragoncito vino a cantar. La Luce y Valentina hoy van a bailar. La Luce y Valentina hoy van a bailar. Y tanto que saltaron por aquí y por allá. Y tanto que saltaron que se volvieron a cansar. Y tanto que saltaron por aquí. Respiró en la barra y una manzana. Ya que se ha pasado, no se ha pasado. Y tanto que saltaron por aquí. Y tanto que te salió. Y tanto que te salió. Que te salió.